Cuando yo estaba dispuesto a todo, me dejaste en calzón, FANTOCHE Y las lágrimas que caían, lastimaban mi amor Veran espabas que atravesaban, a mi pobre corazón ¡Escúchenla! Fafafandoche Te vi partir, y a lo lejos, volteabas a ver Solamente te apurabas, llegas tarde con él ¡Echa mala pa' atrás! Los nuevos de los infamosos del barrio Allí en Nueva York Y famoso Morales El rey De reyes Smiley Este mister chido consigo de valle Con mi menso dolor Fafafo Noche Las lágrimas que caían, lastimaban ese pecador Veran espabas que atravesaban, a mi pobre corazón 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 ¡Vamos! 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 Llegarlo lejos Fafafandoche Te vas con él Fafafandoche Llegarla Llegarla tarde con él ¡Vamos! 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 La famosa pecadora Concentina Prisionera Doña Nora de Sueña Solo 13, con objetivo ¡Vamos! 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 Si ya te olvidaste Que fuiste mía Trajequeros Veran 18, Pollo Montana Chimos Janny Baca, Gatos, Rogenake Smoky Roda Navilla Oizarco Cumbia Lo que me oficial La batalla He quedado Trav obviamente Porque a mi tericles Y trajan Y traviesa Cumbia Pachazo Pantoche Pantoche El señor cubano Y somos las trebinas Pantoche Soy Pachino Don Diego Los digo con orgullo Y no con miedo Escari Travieso Y abrino Chivo cubano Barrio 3 Cumbia 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 Venga mis traviesos Pachazoche Otra cosa señor Diablo locos Vengan los amores Vengan la banda Niños balotes Loco payaso Spower, Superhand, Sombra Muerto Cuerbito Farru Para los reyes de reyes El famoso Baby Cuando nos provocan Nosotros no tenemos la sima ni presencia Esta noche ha llegado La chulera máxima potencia Scambi, Valle de Graffiti Patria Virso, Desastre, Destroye Pacubano, Red, Mascota, Razo, Vida Fantoche Esas lágrimas y los chingados Solo tres Provocativo Lágrimas Mi compadre drogadicto Fantoche La batalla Me ha quedado pendiente Porque yo regresaré Y se las dejaron Toñitos dieciocho Cumbia, 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 cumbia Cumbia Báilale Sabor Todos los bailan Todos fijan Cuando llegan Traviesos Todos se fijan Saiyajin Payaso Sombra Echese triste Bese conca Esquipe Rebelde El sacate Lo aquí Güey, güey, güey Fafantoche Cumbia, 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 cumbia Diabro loco se tlapa el ser Fafantoche Vengan a luces Compi Guitarrita La colo Conce la sigo de baño Bar Payaso José Nido Mix Rafi Sonda Es el revenido Luna Chasen Snappy Diño Sonidero Siempre en la cortes Fafafantoche De los diez mandamientos Salome Aprendidos Salome Aprendidos Salome Aprendidos Mi famosa Muerta Lo dice mi famoso Pejado Bachos La mera crema Y mata Jordi Desastre Chivo Snappy Destróyete bien Seguilas Chito Bates Yo regresaré Y serás mía Para siempre Esta noche Esta noche Sonido Sonido Fantoche Fafafafafafafafafafafafafan Señoras y señores, hoy es el día.